¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Emilio Osorio y Karol Sevilla eran una de las parejas que nos hacían reír y llenaban de ternura cada que estaban juntos. Sin embargo, ha pasado más de un mes que no hemos vuelto a ver a la parejita en el mismo lugar. Por eso hoy te presentamos, Emilio Osorio confiesa la verdad detrás de su separación con Karol Sevilla. A pesar de que Emilio Osorio y Karol Sevilla están dentro del mundo del espectáculo y con carreras similares, sus proyectos laborales han provocado que ambos tengan que tomar distancia. Y es que ya ha pasado semanas desde que no los hemos visto juntos. Sin embargo, recordemos que Karol tuvo que volar hasta Colombia para empezar con las grabaciones de la segunda temporada de Siempre fui yo. Mientras que Emilio se encuentra en México promocionando su nueva música y muy pronto viajará a España, por lo que su reencuentro tardará más de lo que pensamos. Pero fue en una reciente entrevista donde Emilio fue cuestionado acerca de cómo está su relación con Karol, reconociendo que a pesar de la distancia va muy bien, súper bien, súper chido. Aseguró el hijo de New York a Marcos confesando que no ve el día en que la chica Disney regrese a México. O sea, ahí vamos, ella está trabajando ahí en Colombia, yo sigo acá, ya esperamos el día en que venga y nos volvamos a ver, comentó Emilio. Súper bien, súper chido, o sea, ahí vamos, ella está trabajando ahí en Colombia, yo sigo acá, ya esperamos nada más el día en que venga ahí. Tras esto, uno de los reporteros cuestionó a Emilio sobre si el amor a distancia funciona o no, por lo que el intérprete de coro de amor aclaró que siempre que hay deseo se puede todo. Amigo, si se quiere, se puede. Chinga, expresó Emilio. Amigo, si se quiere, se puede. Por otro lado, recordemos que justo cuando Karol se encontraba en las grabaciones de la primera temporada de la serie de Disney, ya tenía un noviazgo con Emilio, el cual por cierto terminó a la distancia. Nos dimos cuenta que éramos muy buenos amigos y eso hizo que la relación fuera fluyendo. Después ella se tuvo que ir a Colombia a grabar y yo me quedaba aquí. Los dos somos muy intensos y en un momento no nos entendimos para nada. Y así fue totalmente el apartamiento. Después regresó de Colombia, volvimos a hablar y los dos decidimos empezar nuestra relación seria, declaró Emilio. Así que parece ser que esta vez no terminarán, pero sí tardará un poco el reencuentro. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.